Saludos amigos, bienvenidos a Valores de Acero. Este es un programa que se transmite a través del Sembrador Nueva Evangelización desde el Centro de Espiritualidad Agustino Recoleta en Querétaro, Santiago de Querétaro, una ciudad de México bien bonita. Si vine a México, venga a visitarla. Estamos transmitiendo junto al Colegio Fray Luis de León. En este programa vienen invitados de todas las profesiones. Vienen también Agustino Recoleto, religiosos que trabajan en distintos campos, bien sea en una parroquia, en una misión, también en una responsabilidad de gobierno. Y hoy con nosotros está también un Agustino Recoleto que ha venido ya a este programa, repite, como un buen invitado. Es Fray Jesús María Ramos Leza, bienvenido. Muy buenas tardes. Gracias por venir y cedernos este espacio. Él viene de un congreso educativo. Está en una institución social educativa. Se llama Ciudad de los Niños. Está en Costa Rica, en concreto en Cartago. A todos los que nos ven en Costa Rica por medio de Claro, pues muchos saludos y gracias por vernos y compartir este tiempo. Jesús María, ¿cuánto tiempo en la Ciudad de los Niños? Doce años ya. Doce años trabajando. ¿Qué deja a un religioso, Agustino Recoleto, el trabajar en la Ciudad de los Niños? ¿Qué te está dejando todo este proceso, todos estos doce años que llevas allí? Me deja el hecho de saber encarnar el Evangelio con una población proveniente en Costa Rica de todo el país. Adolescentes, jóvenes, de escasos recursos, pobreza, pobreza extrema. Y que el hecho de estar ahí trabajando con ellos me deja el hecho de saber que estoy sembrando el Evangelio, ese Evangelio que está para los pobres y para los pobres, del cual Jesucristo, pues también nos ha hecho, pues nos ha dado la herencia y nos ha dado la misión también de continuar con su labor. Este año en los Agustinos Recoletos se celebra el año de la educación. Tú que estás con jóvenes, llevas doce años ahí y pues has visto, incluso desde tu más tierna infancia, has visto los progresos de la educación, los métodos. Yo quisiera, antes de hablar de la educación, de hablar de los destinatarios de la educación, que son los jóvenes. Entonces he estado en una institución, sigues estando doce años, has visto muchos cambios generacionales, ¿qué destacarías de los jóvenes que han pasado durante estos doce años, de las necesidades que traen y las necesidades también que se llevan en la institución? ¿Qué destacarías de estas generaciones que han pasado durante estos doce años en la ciudad de los niños? Bueno, los muchachos que llegan a la ciudad de los niños vienen con un deseo de superación, con un deseo de salir de su entorno social, prepararse y después devolver a la sociedad lo que han vivido y se han preparado en la ciudad de los niños, tanto a nivel académico, técnico como personal. Rescato de ellos el hecho de ir superando año tras año, el sacrificio de salir de su tierra, de su entorno familiar, por superarse y devolver a sus familias lo que no han podido recibir de ellas, que es un apoyo, bien sea económico, bien sea en estudios, bien sea a nivel incluso personal. Y es ese deseo de superación personal lo que realmente ha marcado la historia de la ciudad de los niños y el proceso educativo que ha habido y hay durante los tres o seis años que están dentro. Vamos a ayudar a que nos entiendan lo que es la ciudad de los niños, los que están al otro lado de la cámara. Por ejemplo, un chico de escasos recursos que está en un lugar en Costa Rica y de repente oye esto en la ciudad de los niños, quiere acceder o su familia no tiene recursos para la educación o para ir a la escuela y quiere acceder por ese afán de superación. ¿Cómo capta la ciudad de los niños a estos jóvenes para que acudan a su institución? Y como un joven también de la zona de Costa Rica, yo no sé si también hay de la zona indígena o de otros países limítrofes como es Panamá o Nicaragua, ¿cómo pueden acceder por voluntad propia a la ciudad de los niños? Puede ser por información, que se la brinden, bien sea familiares o gente conocida de su entorno social, que ya han pasado por la ciudad de los niños y que le han hablado de ella y de los frutos que han sacado sus hijos o los mismos muchachos que han pasado. Puede acceder también por las diferentes visitas que el equipo psicosocial de la ciudad de los niños hace por todas las zonas más pobres del país, calendarizadas. Pueden acceder también por la página web, por la página de internet, pueden acceder por el Facebook de la ciudad de los niños, por teléfono. O sea, son diferentes motivos o medios por los cuales cualquier persona de Costa Rica puede acceder a recibir información de la ciudad de los niños. Hay un equipo psicopedagógico que también va por los lugares, dices. Así es. ¿Cómo ellos intervienen, por ejemplo, si van a un pueblo, a Costa Rica, o cómo se les llama para que ese equipo psicopedagógico venga a este lugar, a esta zona? Generalmente se quedan de acuerdo con alguna congregación religiosa de esa zona, o con la acción social o cáritas de las diferentes parroquias, o por familiares de los muchachos que ahí viven. Generalmente se queda de acuerdo con ellos. Hay unas fechas ya establecidas y ellos mismos se encargan de comunicar semanas antes la visita que se va a hacer por parte de la ciudad de los niños a esas diferentes zonas. Estamos hablando de jóvenes que quieren acceder, que nos están viendo en Costa Rica. Si ustedes conocen gente que es de escasos recursos, a través de esta institución que está en Cartago, en Agua Caliente, en la ciudad de los niños, pueden acceder a una educación. Y allí en la ciudad de los niños un muchacho, en concreto, ¿qué hace? Uno supone que es como un internado. ¿Cómo podemos describir a los que nos ven qué es la ciudad de los niños en un joven? ¿Qué es lo que hace? La ciudad de los niños es para los jóvenes, se llama un centro educativo. Un centro educativo que es su casa. Ahí vive, ahí tiene sus respectivas albergues o residencias, donde pasan todo el día. Durante la mañana y tarde acuden al colegio dentro de la ciudad de los niños, donde reciben esa formación académica y técnica. Y en las tardes, ya después del colegio, tienen sus espacios de recreación, cultura, deporte, tiempo libre, sus diferentes clubes que hay, que son de desarrollo de habilidades en las cuales cada quien se puede apuntar. Hay alrededor de unos 20 a 30 clubes, no diferentes, donde el muchacho puede expresar desde la parte artística, musical, deportiva y cultural, pues su otra, todas esas cualidades que él desarrolla. Tienen sus horas de estudio también en las noches, ya después de cena, donde tienen que ir aprendiendo o haciendo las tareas que durante la mañana les han puesto en el colegio y donde tienen su tiempo de estudio, de lectura y demás para ir formándose. Es una vida normal, donde lo que se busca es atender al muchacho, que el lugar sea lo mejor para su edad que está viviendo. Sabemos que el adolescente tiene muchas necesidades, no solo de aprender, sino también de convivencia y de desarrollar sus diferentes habilidades. Entonces, es ese espacio donde el muchacho puede hacerlo y se puede sentir a gusto y al mismo tiempo como sensación de que crece y que el crecimiento que está recibiendo es positivo para su desarrollo personal. En Ciudad de los Niños también hay una comunidad religiosa de Agustino Recoletos, pero está vinculado también a grupos de laicos que les van ayudando. ¿Cómo se hace esta vinculación entre religiosos y laicos? Es decir, ¿cómo se comparte la misión con los laicos en la Ciudad de los Niños? En la Ciudad de los Niños trabajan 120 laicos, por lo menos a 150. que son los que están de atención prácticamente directa de los muchachos. Trabajan al servicio de ellos. En torno a todo este personal de colaboradores de la Ciudad de los Niños, hay otro grupo también de personas de la fraternidad seglar que trabajan en diferentes áreas tipo voluntariado, donde desde lo que es una catequesis, desde lo que es un servicio, lo que es ayuda en los albergues o en la residencia o incluso en la cocina, en las diferentes áreas que hay en la Ciudad de los Niños, hay un grupo de voluntariados que nos apoyan en todo lo que es la parte administrativa y en toda la labor que no es que sea directamente de atención al muchacho, pero que va muy vinculada a esa atención directa, que trabaja muy de la mano de toda la parte de administrativa, también que trabaja de la mano, por todo el apoyo del área psicosocial, y que su ayuda y su aporte es también muy valioso. Hay también jóvenes que están también al servicio de ese compartir su tiempo y su vida con estos jóvenes, como una especie de intercambio. Y hay intercambios, dices que hay voluntarios, una persona que nos está viendo en este momento, ¿quiere? ¿le convence lo que estás diciendo? Le llama la atención y quiere ser voluntario en la Ciudad de los Niños. ¿Qué proceso hay que seguir para que un amigo nuestro de este programa quiera entrar a la Ciudad de los Niños como voluntario? Sí. Es ponerse en contacto con nosotros, ¿no? ¿Hay un correo, una página web? Sí, hay un teléfono, página web, por medio del correo, por medio del Facebook, por medio de una nota que escriba, ¿no? Y por medio de ese primer contacto, pues se tiene esas entrevistas con estos voluntarios, ¿no? Ahí se van aclarando intenciones y motivaciones, ¿no? Y al mismo tiempo se visualiza en qué parte y en qué área se puede vincular su trabajo y al mismo tiempo el tiempo que va a dedicarle a esa actividad, bien sea durante la semana, bien sea en fines de semana o en horas que la persona que quiere ofrecer ese voluntario puede dar. ¿Y estos voluntarios pueden venir del mismo Costa Rica o de otros países? ¿Ustedes aceptan voluntarios de otros países? Sí, realmente vienen de México, vienen de España, ¿no? Y lo mismo es un proceso que dentro de cada uno de los países, previo al ingreso a la Ciudad de los Niños, tienen que vivir, ¿no? La idea es que no entren así nomás para ver qué pueden hacer, bueno, que haya un previo conocimiento de la realidad que se van a encontrar en la Ciudad de los Niños y cuál va a ser su aportación incluso antes de llegar, ¿no? Que durante la estancia se puede modificar y se puede cambiar un poco, pues sí, pero lo importante es que ya se vaya con un plan de trabajo ya establecido. Estamos con Fray Jesús María Ramos Leza, Agustino Recoleto, él está en la institución de la Ciudad de los Niños en Costa Rica. En este momento me están diciendo que Gaby Ríos está lista para las cinco noticias más importantes de la Iglesia Católica y también de la Orden. Vamos con ella y enseguida regresamos aquí a Valores de Acero a través de El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias, Gaby Ríos, por esas cinco noticias, ese resumen importante, ese informativo AR, cinco noticias más importantes de la Iglesia Católica y de la Orden, estamos aquí en Valores de Acero, estamos hablando de una institución educativa de los Agustinos Recoletos, la Ciudad de los Niños en Costa Rica. Estamos con su director, Fray Jesús María Ramos Leza. Fray Jesús María lleva más de diez años en esta institución trabajando y nos ha comentado los progresos generacionales, educativos, cómo un voluntario puede acceder, cómo un joven puede acceder de Costa Rica. Saludamos a todas las personas que a través de Claro nos están viendo y a través también del Internet. Jesús María, el progreso educativo, si bien vamos a hablarlo más adelante con otros invitados en otros programas de Valores de Acero, yo sí quisiera que tú nos hablases de ese progreso educativo que ha habido dentro de la ciudad, de cómo empezó a funcionar con los primeros recoletos que llegaron allá y cómo está funcionando en este momento la ciudad, cómo así, cómo progresa la vida y nos pueden ver desde el Internet hoy también, pues dentro de la escuela también ha progresado. Mira, resumirla, el proceso educativo de la Ciudad de los Niños de 57 años, en dos minutos como me lo estás pidiendo, es difícil. La Ciudad de los Niños siempre se ha caracterizado por recibir, muchachos están en régimen internado y no sólo sacarlos de un ambiente negativo para ellos, ¿no?, o adverso, sino incluso por darles una educación, ¿no? En los primeros años, pues, se caracterizaba por darles una educación, además de valores y propios de la dimensión humana y religiosa, lo que era ya a nivel profesional con los talleres artesanales que se daban, ¿no?, típicos de zapatería, panadería, sastrería, ¿no?, como una respuesta en aquel entonces a las necesidades de aquel niño, ¿no? Poco a poco la situación, el proceso educativo de la Ciudad de los Niños fue ampliándose, ya la edad de las personas, de los niños que entraban ya no eran tanto, digamos, que de 8 a 12 años, sino que ya eran de 12 a 15, 16 años, ¿no? Entonces, se llegó a también seguir con este proceso educativo, seguimos lo mismo en lo que es la parte de valores humanos y religiosos, pero ya en la parte académica se vio diferentes alternativas de integrar una escuela, ¿no? Se metió lo que es la escuela dentro de la Ciudad de los Niños, donde los muchachos salían con el certificado de primaria, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, seguirían con esa parte artesanal, manual, técnica, ¿no? Y en un posterior momento, ya conforme los muchachos iban quedándose en la ciudad o iban ya avanzando en años, se vio la alternativa de irlos formando en lo que es la parte técnica, pero una técnica ya más industrial, ¿no? Y de hecho, se llegaron a ir creando los primeros talleres, ¿no?, de lo que era la parte de banistería, sobre todo, y la parte de soldadura y mecánica de precisión, ¿no? Después también surgieron otros talleres de agricultura, ganadería, electricidad, ¿no? Paralelo a lo que era una educación, una educación ya académica, ya pasando la primaria con un sistema ya abierto, ¿no? Los muchachos estaban durante la mañana en lo que es la parte técnica, en los talleres, y ya en la parte de la tarde-noche, de seis y media en adelante, tenían lo que era una educación abierta en lo que es la parte académica, ¿no? Posteriormente se dio otro giro también muy importante, debido a que, pues, los muchachos cuando salían de la ciudad de los niños, después de estar tres años y muy bien preparados en la parte técnica, iban a pedir trabajo a las empresas y muchos todavía no tenían ese certificado de los estudios generales básicos terminado. Entonces, para ellos era un obstáculo el hecho de contratar personal, muchachos que no tuvieran esa parte académica terminada. Entonces, se encontraban con una inferioridad de condiciones conforme a otros muchachos que salían de otros colegios, ¿no?, técnicos, donde sí tenían la parte académica y técnica completa, ¿no? Entonces, ahí se valoró la posibilidad de integrar dentro del proceso educativo de la ciudad de los niños lo que era la modalidad de un colegio formal, ¿no? Y ya en el 2007 nació lo que fue el Colegio Técnico San Agustín, donde los muchachos internos a la ciudad de los niños se forman también al mismo tiempo en lo que es la parte académica y técnica y al final de los tres o seis años tienen su reconocimiento oficial por parte del Ministerio que les facilita el hecho de poder insertarse después o a la universidad o al mundo laboral en igualdad de condiciones de cualquier otro muchacho que provine de otro colegio técnico, ¿no? O sea, lo que te he resumido en estos dos minutos es la historia y al mismo tiempo el hecho de ir progresando en esta línea es un poco la llamada que todos tenemos, que estamos trabajando allá. Un director de una institución educativa, como es Ciudad de los Niños, no lucrativa, que ayuda a jóvenes de escasos recursos, ¿a qué cosas se enfrenta y cuál es lo más grato que te toca compartir? Lo más grave que se enfrenta un director de la Ciudad de los Niños, cualquier día cuando salimos de la casa estamos expuestos a una novedad continua, ¿no? Desde la situación de un muchacho que igual te cuestiona o te pregunta o te habla de su propia realidad y por qué está en la Ciudad de los Niños, ¿no? Y el hecho de lo positivo que para él le resulta en la Ciudad de los Niños, pero al mismo tiempo lo difícil que a veces le resulta el hecho de permanecer por la nostalgia de la familia o por circunstancias que igual ajenas a su voluntad, problemas que tiene o que ve en su familia y que quisiera salirse para solucionarlos, ¿no? Pero que uno desde la edad se da cuenta de que un muchacho de 15, 16 años, 18, no es la solución que va a dar a esa familia o quizás se convierta en otro problema más, ¿no? Tratar de hacer entender eso al muchacho sí es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ve tan inminente que es difícil una vez que se le mete esa idea en la cabeza poderse la modificar y pedirle, ¿no? Que la mejor forma de ayudar a esa familia no es que se vaya en ese momento a ayudarle, sino a que se quede, que valore la formación que aquí va a recibir, la preparación que va a llevar. Y que sí, una vez que ya salga de aquí, bien sea con su título y con su preparación, desde ahí puede ayudar mucho más a esa familia. Bien sea sacarlos adelante económicamente o porque la mente se la tiene estructurada de una forma tal que puede ayudarles a salir mejor adelante, ¿no? Ustedes tienen un seguimiento como institución, un seguimiento de los egresados, de todos los jóvenes que salen de la institución, de, por ejemplo, del 2007 al 2017, ¿qué ha pasado con ellos? ¿Cómo han evolucionado? ¿Ya tienen familia, tienen un puesto de trabajo más digno, remunerado? ¿Esa familia vive en condiciones dignas? Es decir, ese muchacho que entró a la ciudad con 12, 13 años y hoy puede tener ya veintitantos años con una familia, empezando ya a crecer una familia. ¿Ustedes tienen todo ese seguimiento o falta luego el después de la ciudad? ¿Qué pasa con ellos? Hay un seguimiento prácticamente durante los primeros años, ¿no? Es decir, todos los años cuando salen dejan sus teléfonos, dejan su posible dirección, ¿no? Y gracias a eso se puede vincular, ¿no? Sabemos si están trabajando o no, porque al final ya al corte anual pues se queda asentado, ¿no? Bueno, pues si sigue trabajando o va a la universidad o trabaja y estudia, ¿no? Los datos prácticamente de los últimos años los tenemos, ¿no? Si por casualidad cambia de teléfono o cambia de domicilio, pues hasta ahí llegó lo que es ese vínculo directo, ¿no? La única forma de comunicarnos con ellos es también ahora por medio de las comunicaciones, bien sea por medio del Face, por medio de la página de la Ciudad de los Niños o por compañeros que sabemos que están ahí detrás, ¿no? Entonces el vínculo sí existe. Todos los años hay un día del egresado, que es el último domingo de agosto, en torno a la fiesta de San Agustín, ¿no? Donde se les convoca, pues para vernos, retroalimentarnos, tomar nuevamente igual sus datos, compartir lo que es un poco esa estancia afuera. A ellos les sirve porque regresan al lugar donde se han creado y se han criado, ¿no? Y pues esa retroalimentación se da y se tiene como valiosa, ¿no? Hay un seguimiento incluso de los mayores que se han ido, de los que llevan igual los primeros ingresos a la Ciudad de los Niños de 50 o 55 años y realmente ese espacio sobre todo se tiene, ¿no? Hay un seguimiento, la mayoría de los muchachos se están estudiando o están trabajando, ¿no? Y están trabajando en aquello en lo que se prepararon, ¿no? Que ya es un punto a tener en cuenta. La iniciativa privada en Costa Rica, pues sabemos que hay empresas, hay empresas fuertes como en todos los países de Centroamérica. ¿Cómo está ayudando a la Ciudad de los Niños? Son una institución educativa que intenta sacar a los jóvenes adelante. ¿Cómo les ayuda a ustedes la iniciativa privada? Nos ayuda bien con apoyo en donaciones, ¿no? Nos ayuda también abriéndonos las puertas para que los muchachos puedan hacer en sus respectivas empresas, ¿no? Lo que son las prácticas profesionales, ¿no? Nos ayudan incluso con apoyo de personal, ¿no? Que vienen a, pues, a dar pláticas o a capacitar a los muchachos, ¿no? O sea, son de diferentes formas que la empresa privada nos ayuda, ¿no? Incluso en el patrocinio de algunos eventos o en el patrocinio de algunas actividades, ¿no? Consentimos ese apoyo de la iniciativa privada. Incluso estableciendo algún tipo de convenios también con ellos. ¿Tienen ustedes, ahora que hablas de convenios, ¿tienen ustedes convenios con universidades? ¿O cómo se podría hacer un convenio con una universidad, por ejemplo, de México? Convenios con universidades así propiamente no tenemos. Porque son de diferente, digamos, que es nivel escalafón. Una cosa es a nivel de colegios, otra cosa ya es a nivel de universidades, ¿no? Sí tenemos vínculos de unidad, ¿no? Y relaciones de entendimiento, ¿no? Es decir, tenemos con la UPM de Madrid, el Politécnico de Madrid, un vínculo, ¿no? Donde universitarios vienen a la Ciudad de los Niños y desde las diferentes ingenierías vienen a hacer diferentes trabajos de tesis. Y ese trabajo lo dejan para futuros desarrollos, ¿no? Por parte también de Artec, de Monterrey, Campus Ciudad de México, hemos tenido también algún vínculo y trabajo conjunto, ¿no? Universitarios han ido allá a hacer algún trabajo de tesis y muchachos de la ciudad han estado aquí en el tecnológico haciendo algún tipo de pasantía, ¿no? Se está buscando la forma de interactuar más, ¿no? Bien sea con proyectos o con programas que las universidades tengan para muchachos de escasos recursos, ¿no? Donde posteriormente a su colegio puedan acceder a la educación en un nivel ya universitario, ¿no? Entonces es ahí donde se vincula lo que es el colegio con la universidad, ¿no? Para que este muchacho, que igual no tiene recursos, no frene su proceso académico y técnico, sino que tenga acceso también a un nivel superior, ¿no? Bueno, muy bien, pues te agradezco el tiempo y las respuestas tan contundentes. Gracias, Jesús María. Estamos con Jesús María, Fray Jesús María Ramos Leza, Agustino Recoleto, director de la institución de la Ciudad de los Niños. Nos tenemos que ir. Muchas gracias por seguirnos aquí en Valores de Acero. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! Gracias.